Hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo. En el vídeo os voy a explicar cómo instalar un transformador de corriente. De hecho ya es un vídeo que tengo desde hace tiempo en mi canal, que os dejo aquí en el apartado de descripción, pero esta vez lo vamos a ir repasando todos los conceptos de instalación con los transformadores físicos como estos, ¿de acuerdo? Vamos al lío. Bien, si os acordáis en el anterior vídeo, esperamos que veían diferentes tipos de transformadores de corriente, porque son de núcleo cerrado, ¿vale? Que tenemos el núcleo octroidal y su ventana es completamente cerrada. Unos que son de primario bobinado, el cual pues deberíamos de cortar el cable, cablear en el primario y salir y luego el segundo ya lo tenemos en el otro lado. O este que sería de núcleo partido, el cual pues dispone aquí de un botón, ¿vale? El cual nos permite abrir el núcleo, ¿vale? Introducir el cable o la barra y cerrar de forma muy fácil, ¿vale? En este caso son un transformador de corriente de la marca Smilex, ¿vale? Aquí tenemos este, ¿vale? Aquí teníamos uno más, más pequeño, ¿vale? Para que veáis el formato también de núcleo partido, también con su botón, dando aquí, ¿vale? También se abriría el núcleo y nos permitiría cerrarlo y tenerlo ya preparado para su montaje. O otro que es un poco más peculiar, que seguramente no habréis visto nunca, igual que hay los de ventana cuadrada, que estos son más pensados para sistemas de embarrados cuadrados, ¿vale? Estos son completamente circulares, ¿vale? En este caso es para montaje indoor y luego también tengo otro por aquí, que es para montaje outdoor, el cual pues tiene aquí un cierre, ¿vale? Y nos permitiría hacer exactamente lo mismo. O sea, abrir el núcleo, coger el cable, ¿vale? Tendríamos la pestaña aquí, cerramos y ya tendríamos el toroidal completamente cerrado, el núcleo, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ir repasando los diferentes puntos importantes a la hora de hacer la instalación de un transformador y para ello debemos de retomar el inicio de cómo seleccionamos el transformador de corriente. El primer punto, aunque sea una gilipollez, es muy, muy importante asegurar que la barra o el cable va a pasar por el agujerito, ¿vale? Muchas veces te encuentras gente que compra el transformador de corriente y luego, ¡ah! ¡Sorpresa! Resulta que por la ventana o por el agujero del toroidal no pasa el cable o no pasa la barra. Primero, fijaros en los datos de características del catálogo para asegurar que realmente la barra y el conductor pasan a través del toroidal, de forma alugada, tampoco no de forma embutida, ¿vale? Que sería también malo para la precisión de la medida, ¿de acuerdo? Entonces tenéis, por ejemplo, este trafador con una ventana más bien grande, otro pues con una ventana más pequeña, ¿vale? O este que antes hemos visto que es completamente redondo, ¿de acuerdo? Bien, segundo punto sería la relación de primario. ¿Qué corriente vamos a medir? Vamos a poner un embarrado de mil amperios, vamos a medir una salida de 60 amperios, lo que sea, pues debemos de coger una relación de primario acorde a la medida de lo que vamos a medir. Por ejemplo, este trafador de corriente que tenemos aquí, ¿vale? Sería con un valor de primario de 800 amperios y este de aquí, por ejemplo, tendría un primario de, no sé si se verá, de 150 amperios, ¿de acuerdo? Por tanto, vamos a seleccionar primero el primario acorde a lo que vamos a medir. También es muy importante, si lo cogemos excesivamente grande, también, eso de que la estación va a construir la parte baja del fondo de escala, también la precisión en la medida también va a ser más mala, ¿vale? Por tanto, lo tenemos que tener en cuenta, o sea, si yo voy a poner estos 800 amperios y en verdad le voy a pasar 10, pues la precisión que voy a tener con esos 10 va a ser pésima, ¿vale? Por tanto, va a ir un poco en consonancia con lo que vayamos a medir, ¿de acuerdo? Bien, tan importante es seleccionar el primario como también seleccionar el secundario transformador de corriente. Aquí debemos de asegurarnos respecto al equipo de medida cuando vayamos a utilizar esa señal de corriente, eso nos lo va a marcar el equipo. Si el equipo nos dice que para medir la corriente de forma indirecta necesita pues un barra 5 amperios o un barra 1 amperio, pues debemos de seleccionar el transformador de corriente con ese secundario. En este caso, repitiendo, este sería un 800 barra 5 amperios. Por tanto, estaría preparado para llevarlo a un equipo de medida que tuviese una entrada de barra 5 amperios. Si fuese un equipo con entrada barra 1 amperios, pues no nos serviría. Deberíamos de solicitar un trófono de corriente que fuera, pues, por ejemplo, 800 barra 1 amperio, ¿vale? Al tipo de señal que nos emitiría el equipo de medida. Bien, otro aspecto importante es la posición del conductor o la barra que atraviesa el torredal, ¿vale? No debería estar, o sea, lo correcto es, debería estar lo más centrada posible. Para ello, normalmente los farcantes, con el torredal ya tienen una serie de accesorios que te permiten posicionar el conductor, por ejemplo, si esto lo pongo por aquí, ¿vale? Me permitiría, pues, en cierto modo, a ver aquí, ¿vale? Me permitiría centrar la medida de la posición del conductor o de la barra, ¿vale? Ya que si lo pusiéramos de masando en un lado o en otro, pues, puede influenciar el bobinado que hay en los núcleos y no sería totalmente equitativo, ¿vale? Por tanto, es muy importante centrar con estos accesorios la posición del conductor o de la barra. Bien, entrando ya en el propio montaje del transformador de corriente, lo que haríamos es, en este caso, el núcleo abierto, abriríamos, lo colocaríamos donde está la barra o el cableado y cerraríamos. Pero eso todo es muy, muy importante respetar las polaridades, ¿vale? Que normalmente te lo indican en la etiqueta, ¿vale? Como podemos ver aquí o podemos ver aquí, ¿vale? Que ponen P1, P2, S1, S2, ¿vale? Incluso también, no sé si se puede ver aquí, que viene grabado aquí en el propio, ¿ves? Aquí te indicaría P2, ¿vale? Y aquí te indicaría P1, ¿vale? Por si no lo vemos en la etiqueta. Aquí, en este lo veréis algo mejor, ¿ves? Aquí te indica P1, este lado sería el de P1 y este lado sería el P2, ¿vale? Y el S1, S2 y aquí también tenemos S1, S2 de estos terminales, ¿de acuerdo? ¿Por qué es tan tan importante respetar estas polaridades? Básicamente, lo que debemos de tener en cuenta es que P1 es el lado red y P2 es el lado carga, por tanto, el conductor, el flujo de potencia debe ir de P1 a P2. ¿Qué sucedería si yo lo montara al revés? Y este fuese el lado red y este el lado carga, pues que el flujo de potencia consumida lo estaríamos desfasando 180 grados, con lo cual, repito, la corriente, la magnitud la veríamos correctamente, pero todo el cálculo de potencias o energías va a ser erróneo. Por tanto, muy importante respetar ese sentido, ¿vale? De P1, o sea, entrar por aquí, P2, ¿vale? De igual forma, también debemos respetar el cableado S1, S2 que nos indique el equipo de medida. O sea, el equipo de medida, si miramos el manual del fabricante, ya sea un anexador de redes, un control de energía, un regulador, lo que sea, nos va a marcar las entradas de señal de corriente como S1, S2. Por lo tanto, debemos de cablear S1 al S1 del equipo y S2 al S2 del equipo, ¿de acuerdo? De igual forma, si lo cableáramos al revés, estaríamos haciendo el mismo efecto que es desfasar 180 grados el fasor de corriente, ¿de acuerdo? Bien, siguiente punto es el burden, burden o nivel de carga, ¿vale? Esto es un detalle que te lo indican en la ficha técnica del propio transformador de corriente o también te lo deben de indicar en la placar de características. Sería este valor que ves aquí, ves que pone 4 VAs clase 05. Significa que si la demanda de potencia que estás haciendo en el secundario del transformador de corriente, entre S1 y S2, es inferior a 4 VAs, ¿vale? Este transformador se va a comportar una clase precisión de 0,5, o sea, un 0,5% de error, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el error más típico? Pues que no tienes en cuenta este burden o este nivel de carga y utilizas, pues, una de dos o secciones de conductor, pues, de un milímetro hasta el equipo de medida y eso del equipo de medida está, pues, a tomar por saco a 40 metros, 40 metros de ida, 40 metros de vuelta, S1, 40 del S2, ¿vale? Con lo cual, las propias pérdidas de ese conductor más la propia potencia que esté consumiendo ese equipo de medida en la entrada, pues, puede estar desclasificando ese equipo, ¿vale? Este transformador. Por tanto, si al final tienes mucha estancia, poca sección de conductor, ¿vale? Y al final tú haces los números, que si queréis os lo dejo en la parte de abajo, el artículo donde explico cómo hacer el cálculo, ¿vale? Pues puede estar totalmente desclasificando la precisión de este transformador. O sea, en vez de, si está consumiendo, digamos, 6 VAs, pues, en vez de comportarse como un clase 0-5, se comportará como un clase 1 o un clase 3, o incluso se puede desclasificar, con lo cual no te va a dar una medida fiable, ya que tendrá un error excesivo, ¿vale? Por tanto, son características que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer el montaje. ¿Y eso cómo lo evitamos? Pues, lo que he dicho. Intentar mantener unas estancias cortas, intentar transformar el corriente al equipo de medida y unas secciones lo más generosas posibles para decidir ese nivel de pérdidas. No quiere decir que tengas que meter siempre una sección de 10 mm2, ¿vale? Pero sí que una sección acorde a la distancia y a las pérdidas que vas a tener en ese conductor, ¿de acuerdo? Bien, y por último, muy, porque muy, muy importante es qué sucede cuando por el primario está pasando corriente, ¿vale? Y tengo que, por ejemplo, desconectar porque tengo que cambiar el equipo de medida, porque me he equivocado o lo que sea, ¿vale? Fijaos que aquí, en el secundario, tengo dos terminales de S2 y dos terminales de S1, ¿vale? Lo tenemos aquí, también lo veréis en este pequeño, ves que tenemos 2 y 2, o en este otro redondo que teníamos aquí. Fijaos, aquí tenemos S1 y S2, pero aquí también tenemos el S1 y S2, ¿vale? ¿Por qué tenemos 2 de cada? Pues básicamente es que un trafón de corriente, cuando pasa el corriente por el primario, o sea, por el medio de Torre Hidal, nunca, 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 nunca debemos dejar el secundario abierto. ¿Por qué? Primera razón, porque podemos destrozar el trafón de corriente, inmediatamente empezarías a escuchar como un ronroneo, como una vibración en el propio trafomador, eso lo que está ocasionando es, básicamente, una saturación del núcleo y acá puede acabar pues destruyéndolo, incluso, por ejemplo, tener un efecto más grave en la propia instalación y, sobre todo, el efecto que encontraríamos que, imaginemos que nosotros vamos a desconectar aquí y dices, bueno, es que soy muy rápido y lo giro, soy súper rápido. No, ¿vale? Aquí se pueden producir unos niveles de tensión elevadísimos, con lo cual, cuando fuéramos a conectar podemos saltar, o se puede saltar un arco que nos podría hacer realmente mucho, mucho daño y hoy es muy, muy peligroso. Por eso, siempre que por el primario esté pasando corriente, antes de desconectar, antes de dejar el secundario al aire, debemos hacer un puente entre S1 y S2, perdón, S1 y S2, ¿vale? Cortocircuitarlo. Cuando ya tenemos aquí hecho un puente, por eso tienen cuatro formas, ¿vale? Después al motivo. Cuando ya tenemos hecho aquí el puente, ahora sí que ya podemos desconectar el S1 y S2 que va a parar en nuestro receptor, ¿vale? Lo invertimos, lo cambiamos, lo dejamos temporalmente, lo que queramos, ¿vale? Cuando ya lo hayamos conectado de nuevo, el nuevo equipo o la polaridad ya lo hemos corregido, entonces ya podemos quitar ese puente entre el S1 y S2, ¿vale? Sobre todo, muy importante por vuestra seguridad y la seguridad de vuestra instalación, ¿de acuerdo? Bueno, bien, espero que os haya quedado un poco más claro cómo instalar el foro de corriente y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!